Me tienes muy mal impuesto Y ahora que me casé Encuentro mis calcetines Allí donde los dejé Le digo tengo unas ganas De una carnita asada Me dice déjame sola No miras que estoy cansada Fíjate mamá Ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Fíjate mamá Ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo No conoce ni la plancha No sabe lo que es barrer Me pongo a hacer un almuerzo Me dice hazme a mí también Ay mamá como te extraño No sé lo que voy a hacer Y ahora que soy casado Me ponen a hacer ¿Qué hacer? Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Le doy toditito el cheque Para termela contenta Pero ella no se conforma Lo gasta sin darse cuenta Ay mamá como te extraño No sé lo que voy a hacer Y ahora que soy casado Me ponen a hacer Me ponen a hacer ¿Qué hacer? Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Fíjate mamá Que ella me tira loco Y yo prefiero ser Tu hijo no su esposo Música Música Gracias por ver el video.